Hey, hola colega, soy Sexy, soy Rafita y bienvenidos a un gameplay del mapa del colega del canal o el mapa del sub, como queréis llamarlo Antes de nada deciros que veis que he cambiado un poquito lo que es el saludo, ahora digo, hey, hola colega, soy Sexy Y no sé como lo dejaré sin, hey, hola colega, soy Sexy o hola colega, soy Sexy a seca Ya me ponéis en los comentarios como queréis que lo diga, o sea, que os gusta más que lo diga, a ver, y ya luego ya pienso yo que es lo que hago Exactamente, bueno pues nada, deciros que gracias a Mr. Gasteri que me ha hecho un mapa de aventuras y voy a jugarlo, a ver que tal El mapa para, si me queréis hacer un mapa y tal, me lo enviáis, o sea, en la descripción está su canal O sea, aquí siempre voy a hacer spam de la persona que me ha hecho el mapa porque la verdad es que lo agradezco un montón Empezar, mientras tanto voy a intentar caminar hacia adelante y contaros las cositas Mi casa, una casa Bueno, pues eso, para enviarme el mapa, me ponéis en los comentarios, te voy a hacer un mapa, luego enviáis un mensaje privado Tengo un mapa, os contesto yo con una dirección de correo y en esa dirección de correo me enviáis el mapa Entonces, si el mapa me gusta, pues, pues, se puede hacer un gameplay y podéis spammear vuestro canal Por cierto, Mr. Gasteri tiene un canal de Minecraft y también tiene un juego curioso que es de... El ataque de los titanes, que normalmente nadie sube el ataque de los titanes, pero este hombre sí lo sube O sea, es curioso, así que en la descripción está el link de su canal y si queréis pasaros, pues, muy bien Y si no, pues, viva por conté, no, en serio, que gracias por hacerme el canal Usted, tú, qué chulo, ¿no? ¿Qué es esto? Oh, oh, o sea, que si paso por aquí pone texto Qué currado ¿Qué es esto? ¿Dónde estoy? Lol, qué guapo esto Tienen últimamente una cantidad de problemas con el PC que os cagáis No sé si lo voy a comentar a lo largo de este gameplay, pero bueno Dice, desearía volver a mi casa Mmm, desearía volver a mi casa Es que, es que, me he ido de aventura, he buscado a Goku y ya está ahí Al lugar que tú más deseas, ¿sí? Bienvenido a Mimosin City ¡Hombre! ¡A crear Mimosin City! ¡Hombre! Hostia, qué currado, yo no puedo ni pasar por aquí y todo, qué chulo O sea, ¿todo esto has hecho tú? ¿Eh? ¿Qué ha pasado aquí? ¿Lol? ¿En serio tú esto lo has hecho? Oye tú, que muchas gracias, eh Mr. Castery, en serio ¡Pázaros por su gana, hombre! ¡Mira lo que ha hecho este hombre! ¡Lol! ¡Maldición! ¡Está roto! ¡Tendré que saltar! ¿Cómo sabéis que soy un malo en el parkour? Verá tú, verá tú cómo me mato ¡Uh! ¡Ah! Lo he pasado, soy un pro ¡Ja, ja, ja! ¡Sí, he pasado! ¡Hombre! ¡Qué os esperabais! ¡Que me moríais! ¡Imaginación, imaginación! Bueno, pues continúo Últimamente tengo un montón de problemas con el PC Se me ha jodido el teclado por la puta cara He tenido que comprarle una tarjeta de sonido Está escuchando mejor el micro que normalmente Así que es porque le he comprado una tarjeta de sonido nueva ¿Qué ha pasado? ¿Y este hombre? Aldeano El marciano ¡Oh, marcianito nos ha atacado! ¡Oh, marcianito ha atacado! ¡Con sus naves! ¡No! ¡Vive! Respiración boca a boca Hombre Es un... Tiene cara de hombre Yo no sé si le haría boca a boca a un hombre Es que yo creo que no, ¿eh? Ahora, si fuese una mujer, sí Bueno, sigue tu camino O sea, tú que... Escúchame, ¿eh? Que está chulo, ¿eh? Está muy chulo lo que has creado La verdad es que es mucha gracia Esto es sangre, ¿verdad? ¡No! ¡Todo no! ¡Malditas cabeza! ¡Marcianito! ¡Me vengaré! ¡Maldito seas! ¡Otra cabeza más! ¡Maldita seas! ¡Marcianito ha matado al mundo! Se ha quemado todo la diada Es que marcianito es un máquina Por cierto, creo que estoy jugando En modo normal ¡Sí! Así que va muy bien Y voy por aquí ¡Maldición! Está bloqueado Tengo que ir a ver... ¿Eh? Tengo que ir a ver mi casa Mejor doblo a la derecha Voy a mi casa Pi, pi, pi Igual es mi casa ¿Estás seguro que no? Ti, 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 ti Ti, 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 ti Oye, en serio Que está muy guapo, tío O sea, es que está chulo Porque encima tiene su historia Que me encanta O sea, me encanta Casa de Rafita Vaya, por Dios ¡Y mi cama! ¡Y mi cama! ¿Dónde ha dejado mi cama? Casa de Mimosín ¡Ah! En mi casa es la de Mimosín ¡Qué curioso! Espérate, espérate Espérate Equipamiento de Rafa Cojo los objetos Ah, por cierto Para poder grabar En la nueva versión He tenido que bajar Otro programa Otro programa Que es el DX Story Dice Marcianito He reactado a Mimosín Usa ese portal y ven ¡Dios! ¡Qué chungo Marcianito! Si te atreves Si te atreves Pero antes Te enfrentarás a mi súbdito ¡Lo reviento! ¡Qué coño de Mimosín! ¡Qué coño de Mimosín! ¡Qué coño de Mimosín! ¡Hostias! ¡Oh! ¡Qué me revientan! No, esto, mira Esto se da así ¡Alegolas! ¡Ti, ti, 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 ti! Me están reventando los oídos Los malditos zombies Baja un poco el volumen ¡Ay! ¿Qué vienen? ¡Qué susto! Antes se creen que son muy buenos Pero ya... ¡Oh! ¡Oh! Tengo que bajar el volumen Que está sonando muy fuerte ¡Ya! ¡Ya! No sé cómo se va a grabar Ni la calidad que tendrá Porque estoy probando Con otro programa de grabación La verdad ¡Ah! Por cierto Esto sí es muy importante Lo recordé también al final del vídeo Voy a subir un trailer De mi canal O sea Que ese trailer Lo que va a pasar Es que se va a poder ver En mucha publicidad O sea Cuando tú ves un vídeo Normalmente se salta una publicidad Pues en esa publicidad A lo mejor se ve el trailer de mi canal Y para la gente que no sepa de mi existencia Que soy buena gente O de mi canal Pues Puede saber de mi existencia Así que a lo mejor Estos días Intento subir un vídeo extra al canal Que va a ser el trailer de mi canal ¿Eh? ¿Qué os parece? ¡Es muy listo, Rafa! ¡Es muy listo! Ya, hombre Que si soy listo ¡Hombre! Voy a hacer un pequeño corte Vale, chicos Voy a hacer que se bloquee Pero no os voy a dar ni cuenta No me he dado cuenta No me he dado cuenta ni yo Tanto Que Que aquí no pasa nada O sea Que me cargo los subtítulos Y no pasa nada Yo creo que es un pequeño fallo del mapa Creo, creo A ver Si me suicido no pasa nada, ¿no? No, tío No Que ahí muero Oye, oye, oye A ver Me cargo los subtítulos Y que Aquí no hay un TP ni nada, ¿no? ¡Viste Gasteri! ¡Me la he liado! Supongo A ver, a ver Supongo que debería ir allí O allí No tengo ni idea Esto será un fallo Porque es normal O sea Se ha currado un mapa muy bueno este hombre Y es normal que tenga fallos A ver, es normal Supongo que Aquí debería haber un TP En el que me lleve Ahí arriba Está la nave de marcianito, ¿no? ¡Dios, qué chunco marcianito! Entonces A lo mejor hay un TP Que me lleve Hostia, qué guapo, tío Hubiera puesto unas caleras aquí hacia arriba Y hubiera quedado Qué guapa la nave, tío En serio, de verdad, ¿eh? No estoy de broma, ¿eh? A ver ¡Uh! Y a lo mejor llego aquí Con el TP que debería haber O no ¡Oh! O no! ¡Maldita nave de marcianito! A ver, tío En serio O sea Es un pequeño fallo del mapa ¡Eh! Que no pasa nada, ¿eh? Que muchas gracias por hacer el mapa Entonces Debería haber algún TP Para luchar contra marcianito Supongo O sea Sus súbditos El otro TP Lo más seguro que fuese ahí Matando a no sé quién Pero había un fallo ¡Maldición! ¿Por qué, tío? Y luego a lo mejor había un TP Hacia aquí Que yo creo que sí O debería Debería, ¿eh? Estos son mis Mis impresiones ¡Oh, no! ¿Y qué? ¡Felicitades! ¡Ganaste! ¡Ganaste! ¡He ganado! ¡Muy bien! Me estoy liando Es un pequeño fallo del mapa Pero no pasa nada, ¿eh? En serio De verdad Pero Y Mimosin desapareció ¡No! ¡Aquí está! Gracias por salvarme Rafa Relator Y así Rafa salvó a Mimosin Con lo incolorado Este cuento se ha acabado ¡Qué guapo Mimosin! ¡Por Dios! Tiene cara de aldeano Un pico Una azada Para picar cabezas Y cuerpo de zombie ¡Qué guapo, eh! ¡Mimosin! Un besito Un besito Este Mimosin, ¿no? ¡Qué chungo, tío! Es peligroso Pues Mr. Castery Que muchas gracias por hacerme el mapa La verdad En serio Está muy chulo Encima le has metido una historia Supongo que este ha hecho todo el mapa El fallo ha sido Que no había un boss Lo tengo en la versión 1.7.9 Por si acaso Por cierto Ya puedes jugar en cualquier versión Por si alguien me quiere hacer un mapa En la versión que queráis Pero en la 1.8 Yo creo que es una serie De verdad que gracias por el mapa Mr. Castery Me ha gustado un montón Tiene su historia Va de marcianito Que se ha vuelto loco Y ha matado a todo el mundo Mimosin la ha raptado O sea Está súper guapo Me ha gustado un montón Pues nada chicos Este es un mapa de aventuras Ya sabéis que O sea Si tenéis alguna duda De cómo enviarme el mapa Me podéis preguntar En los comentarios Y yo os respondo Otra cosita antes de nada Voy a hacer un trailer Esto lo he dicho anteriormente Pero por los que se han saltado el vídeo Voy a hacer un trailer de mi canal Así que a lo mejor mañana O uno de los días siguientes Va a haber un vídeo extra Al canal Que es trailer del canal de Rafita Que voy a hacer un pequeño trailer De mi canal De unos 50 segundos así Así que a la gente Que a lo mejor vea un vídeo Y le salte publicidad En esa publicidad A lo mejor en verse publicidad caca Pues se ve El trailer de mi canal Y quien quiera suscribirse Pues se puede suscribir Con ese trailer Pues nada chicos Nos vemos en el siguiente vídeo Que no sé Que lo queréis No sé Que lo queréis Pero bueno Que el mapa está muy divertido Gracias a los que apoyan Espero que le pongan un puñetazo Al like Una patada al favorito Y nos vemos en el siguiente vídeo De verdad que Acepta el mundo Viva Vivo Zinca Vivo Zinca Buena gente Y gracias Mr. Castillo Por el mapa Ya sabéis que en la descripción Está el link a su canal Nos vemos en el siguiente vídeo Adiós